¿Qué es lo que intenté hacer en esta tesis de doctorado? Mucho más compleja que si tratara de integrar como que estas diferentes islas de conocimiento que tenemos, entonces donde se han generado un poco de conocimiento sobre este tema, entonces lo que traté de hacer pues si fue integrar un poco estas diferentes islas y tratar de generar estos puentes de conocimiento para tratar de entender este fenómeno desde una perspectiva un poco más integral, un poco más real. Que nos hiciera como un poquito, un poco más de mundo, un filósofo. Entonces esta investigación pues si tratamos de integrar estos diferentes elementos y sobre todo repensar este ambiente físico. Este ambiente físico que de manera tradicional pues se ha visto como esta mano en donde los sujetos son, o estas personas son elementos pasivos, pues si tratamos de repensarlos y replantearlos como seres activos y como agentes que impactan su propio cambio. Esa transformación, sus características. Esa transformación, sus características. Esa transformación, sus características. Esa transformación, sus características.